Aquí tenemos inaugurando una galería que tiene que dar a muchos residenciales. Hay que darle a la hora, eh, que sepáis. ¡Suscríbete! Esa es buena, ahí está. Me voy a decir a mí que diga que está muy malito. Me voy a dejar que sepan una ropa lo que quieras. Por eso iría como aquí cuando te duele la cabeza. Ahí va. ¡Ah! 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 ¡Que me mató! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pequillo. ¡Ay, la puta! Para que todos suban montados no tiene gracia La gracia es que alguno se baje Ya bajaron más que se amontan ahí Y te diré que te quiero ¡Lala, lala, 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 lala No se ha aguantado No hay cago en las botas No hay cago en las botas ¡No hay cago en las botas! ¡Aaah! ¡Se puede pasar! ¡Se puede pasar! ¡Aaah! 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 ¿Sí? ¿Por dónde estoy yo? Pero un poco de ganas si no te quedas, ¿eh? Venga, arrancas en parado, arrancas muy despacio ¡Aah! 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 ¡Aah!